¡Bugs mágicos! ¿Dónde está el bug? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos un leak? ¿No teníamos unos unique pointers magníficos? ¿Qué ha fallado? Y si no tengo idea de qué ha fallado, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué? No te he entendido nada. Oh, con parámetros de Valgrin. Además nos lo está diciendo, rerun with menos menos leak check full to see details. Oh, suena bien, ¿no? ¿No? Vale. Le ponemos leak check full. A ver, ¿qué full nos da? Ah, tenemos details. Solo hay que ver qué significan estos details. Vamos a ver. 32.000 bytes en un bloque definitivamente perdidos en uno de seis registros. Y aquí esto, ¿qué es esto? ¿Alguien que me diga qué es esto? ¿Chino? No es chino y deberíais saber lo que es, de hecho. ¿Qué es esto? Lo primero. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? No. Tiene que ver con lo que no se borra, pero ¿qué es esto? No, no es la reserva de memoria exactamente. La reserva se produce ahí, pero esto no es la reserva de memoria. El código de... no. Esto es el volcado de la pila de llamadas. Aquí, lo que estamos viendo es main, en esta posición de memoria, en el código, produce un call. Hay un call en main, ¿vale? Y aquí nos dice la línea. Lo único que como no hemos compilado con fuentes, no nos puede decir más, pero nos dice el punto exacto en el binario, donde se produce la instrucción call. Y ese call se produce aquí. Llamamos a este otro que es create entity, desde main. ¿Sí? Al llamar a create entity, a su vez, create entity, en esta posición, llama aquí. Que es a component storage creates physic component. ¿Sí? Esto es el entity manager, esto es el componente storage, y el componente storage llama aquí, que esto de aquí es create component vector de physis component. La función que acabamos de hacer, create component vector. ¿Sí? Y create component vector llama a new. ¿Dónde llama create component vector a new? Al hacer un emplaceback, no hacemos emplaceback. Create component vector llama aquí a new. Y lo que nos está diciendo eso es que esto no se borra. Que hay un leak con esta llamada a new. Vamos a ver el siguiente. Siguiente registro, que es este de aquí, 48.000 bytes en un bloque, registro 2 de 6. Y venimos main. Add input component, component storage, create component. Y aquí, create component vector de input component, que llama a new. Y no se libera. Me voy al de abajo. 195.000 bytes, 48.000 indirectos, tal, no sé cuántos. Miramos aquí. Main, que llama a create entity, que llama a create render component, que a su vez llama a create component vector de render component, que llama a new. Tres veces que llamamos a create vector component, ninguna se libera bien. ¿Qué es lo que nos está liberando? Los vectores de componentes que acabamos de crear. Ya tenemos claro lo que falla. Aquí los creamos. Los guardamos. No se liberan. ¿Por qué? ¿Él? No hemos creado un qué? No hemos creado un destructor. ¿De quién? Porque esto llama a delete, ¿no? Y nuestra clase tiene un vector que es una cosa estándar. Eso es lo que tú también estabas diciendo, pero no estaba siendo correcto. El problema es que esto, nosotros lo creamos como un component vector, pero al guardarlo aquí, lo he dicho antes, esto tiene un cast implícito porque aquí los guardamos como component vector base T, el base. Si los guardamos aquí, están guardados como punteros a component vector base T. Y esto significa que cuando este haste se destruya, se llamará al destructor de component vector base T. No se llamará a los destructores de cada una de las cosas que hemos creado porque component vector base es esto. Y nosotros lo que creamos es esto, pero lo que se destruye es esto. A este destructor no se llama, y por tanto a los destructores de los componentes tampoco, al destructor del vector tampoco. No se está llamando porque se llama al destructor de aquí, del padre. Y aunque el padre esté abajo, esto ni siquiera es polimórfico, ni siquiera sabe que tiene que llamar al destructor del hijo. Porque guardamos todos los componentes como punteros al padre y como tal se destruyen dejando eso sin destruir, que es lo que nos genera el leak. Lo que tenemos que hacer es decirle, no, cuando llames a este destructor, en realidad esto va a tener un puntero al destructor que apuntará al destructor del tipo concreto del que esto es su tipo genérico. ¿Sí? El destructor es virtual y por tanto no es una función concreta sino que es un puntero, y ese puntero cuando creamos el tipo se instancia al destructor de aquí, del hijo. Lo cual garantizará que cuando se llame a un destructor, se usará el puntero, se llamará al destructor del hijo, y ojo, luego se llamará también al del padre, porque en las jerarquías se llaman a los destructores de hijo a padre, y este tiene que existir por eso, porque debe ser llamado. No puede ser virtual igual a cero, ¿vale? Bueno, miento, es el único caso de función que puede ser virtual igual a cero con implementación, pero eso es otra cosa, ¿vale? Lo dejamos así que es más fácil. ¿Vale? ¿Se ha entendido este paso? Es aquí donde está nuestro leak, pero al meter virtual en el medio acabamos de cambiar las reglas del juego, la clase antes no era polimórfica, ahora sí. ¿Qué he dicho yo que hay que hacer cuando usamos clases polimórficas? ¿Usar override? No. ¿U override sería para cuando heredamos, reimplementar una función? No, además el destructor ya está implementado, aquí tiene un destructor por defecto. Si no decimos nada, el destructor es el defecto. ¿Pero no se describe al espacio? Sí. El destructor virtual llama al de la clase propia y luego al del padre. Siempre así. Más. ¿Qué he dicho yo que hay que hacer cuando las clases son polimórficas? Y que se hace distinto cuando no son polimórficas, que es lo que teníamos antes. Dynamiccast. Porque hemos usado staticcast y este staticcast, este staticcast ahora mismo si compilamos va a seguir funcionando. Y de hecho es probable que funcione hasta bien. Vamos a compilar. Para comprobarlo. Ejecutamos con valgreen. ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Vaya derrape épico, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un clean? Usamos ckche para poder hacer clean y que compile rápido y esas cosas, ¿no? Aún así veréis que ckche cuando metemos templates ya no es tan rápido porque las templates se propagan. Vale, vamos a ver qué dice valgreen. Y ahora sí, se liberan las cosas bien porque ahora se llaman los destructores correctos. Ahora no hay problema. Y esto funciona con staticcast, pero, como ya os dije, hay ligeras diferencias que hacen que en determinadas clases polimórficas y determinados usos, de los cuales hay una lista infinita en el estándar, que podéis leer tranquilamente para saber diferenciar cuándo usar dynamic de cuándo static, si es que tenéis el ratito para hacerlo, ¿vale? Os entretenéis en ver todos los casos y decís, vale, el mío cumple y por tanto puedo usar static en vez de dynamic. Si no, la forma fácil de garantizar que no cometemos un error de usar static cuando no debemos es, ¿mis clases son polimórficas? Dynamic. Directamente. ¿Sí? Único problema, eso sí, que no lo voy a hacer ahora para no entretenernos más, cuando usamos dynamiccast, tenemos que tener en cuenta que dynamiccast puede fallar. Si dynamiccast falla, en lugar de devolvernos un puntero, devolverá un null, lo cual significa que aquí el uso directo de esto está mal, hay que comprobar que no es null, ¿vale? Hay que añadir las comprobaciones, no la voy a añadir para no perder más tiempo, pero tenerlo en cuenta, uso dynamiccast puede devolver null, hay que hacer una comprobación antes de desreferenciar, ¿vale? Vale, tenemos todo esto, ya sabemos de dónde venía nuestro fallo, ha sido fácil corregirlo, ¿no? Dime dudas y ya pasamos a lo siguiente. ¿Qué situaciones puede dar null en dynamiccast? Dynamiccast puede dar null si el cast que estás haciendo no es posible. Si vas a hacer un cast y no es posible, te devolverá un null. Pero no es posible en el sentido de que le paras un tipo de datos que no hay que dar. Por ejemplo, hay más casos en los que no, pero si de uno a otro no puedes convertir, dynamiccast falla. Básicamente es cuando intentas convertir a algo que no es eso el objeto, simplemente. Imagínate que tú tienes un render component que lo casteas al tipo componente y luego intentas hacer un dynamiccast a input component. Fallará, porque no es eso, ¿vale? Bueno, ya tenemos la primera parte resuelta, nuestro componente storage ya no necesita los vectores, ya los crea él. Y a partir de ahora se pueden crear nuevos sin mayor problema, pero estas funciones todavía están siendo usadas. Así que lo que vamos a hacer es irnos fuera y a los usos de esas funciones, esto ya sobra, que los usa EntityManager sustituirlos por las funciones que acabamos de crear. Así que nos vamos a nuestro EntityManager. Vale, iremos al EntityManager.cpp. Y aquí tenemos un createEntity, por ejemplo, que ahora puede llamar directamente a las funciones Template. Así que aquí podemos llamar en vez de a esto, a esto. ¿Sí? En vez de a esto, a esto. Y aquí abajo, en vez de a esta, a esta. Con esas funciones CreateComponent, si ahora nos volvemos a nuestro ComponentStorage, ya las CreateComponent de aquí arriba, estas, no deberían de ser necesarias. Así es que estas de aquí, todas, deberían ya de estar deprecate. Fuera. Ya vamos a ir tirando para atrás y vamos a ir quitando todas esas funciones que tanto molestaban. ¿Sí? Así que ya todo esto, caca. Dijimos desde el principio que no molaba y por fin nos lo podemos quitar de encima. Esto fuera. Ahora nos faltan los usos de las GetComponent. Estas de aquí, los GetPhysicsComponent. ¿Esto quién lo usa? Los sistemas, pero no usan estas directamente. Usan otra que tendremos que cambiar que está en el EntityManager. Porque es el EntityManager, este de aquí, el que hace estos mComponent GetPhysics. ¿Vale? Que esto de aquí es lo que vamos a convertir en GetComponents de PhysicsComponents. Sí, me deja. Está. Esto hoy está un poco juguetón. A ver. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, esto, ya podemos hacer lo mismo con las de abajo. Sí, podemos. Y poner Render. En esta de aquí serán Render y la de abajo Input. Pero todavía tenemos nuestra interfaz mágica. Que es la última de la que nos vamos a liberar hoy. ¿Vale? Hasta aquí no hemos hecho nada raro. Solamente estamos llamando a las nuevas funciones que hemos hecho en el Component Storage. Para quitar ya todas estas. Todas estas ya deberían de sobrar directamente. Porque ya tenemos todas las otras que hemos hecho, que son template. Vamos a ver. Y ahora, si todo va, ya tenemos un Component Storage totalmente genérico. A partir de ahora podemos usarlo para cualquier tipo de componente nuevo que añadamos sin tener que cambiar el código. Pero esto todavía no sucede en nuestro Entity Manager. Nuestro Entity Manager todavía tiene esto. Sí, dime. Yo quiero preguntar, ¿las templates se pueden propagar en el Entity Manager? Si no, ¿la tiene ser una catequeta generando? ¿Puedes tener un template ahí? Una pregunta que algunos de tus compañeros ya han resuelto hace tiempo. Cuando se intentaron enfrentar a ello y es, ¿puedo crear una clase con métodos virtuales que además sean template y de la cual se herede para que mi interfaz tenga solamente un método y se generen para cada tipo y tal? Responde, Sergio. La respuesta es muy verbose. La respuesta es muy verbose, pero yo la voy a hacer más breve. No. No por una razón muy sencilla, porque template y virtual tienen finalidades distintas. Las template implican generación de código en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, y los virtual estamos hablando de punteros que se modifican en tiempo de ejecución. Son cosas diferentes. Dinámico versus estático. El problema es que el compilador no puede crear la tabla de punteros virtuales a partir de unas funciones que todavía desconoce cuántas van a ser y de qué tipo, porque tendría que compilarlo todo. Es como eso termina generando un ciclo de una cosa depende de la otra y la otra de la una, no lo puede compilar. Así que no puedes tener virtual y template a la vez. Gracias. 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 Gracias.